Mi gata prenda los motores, súbele más papá que mi gata prenda los motores Que ese papá es que lo que viene es pa' que le den Májate yo sé que tú no te debo quitar No me gusta que tú te dejan llevar Todos los bienes ella sale a vacilar Mi gata no para de janguear porque Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina